Mami, soy tu vaquero. El que no es el que no ha venido cantando, ojalá lo sé que. Me muero por ti. Que es más fácil llegar al sol que a tu corazón. E-o-e-o, desesperación. Que es más fácil llegar al sol que a tu corazón. E-o-e-o, desesperación. Cuando ya se cae en el sol, va a quedar más bonito. Si, tu sol casi se siente bien fuerte. Vale, gente, las chicas ya se están preparando. Ya las estamos preparando. Todo es playa aquí, mi amor. Todo es playa hasta llegar al mar. Yo quisiera ir al país. Que se visten así las muchachas. Que se me saltan. Quisiera ver como me viera yo. Como las árabes. Que todos los muchachas así saltan. Ya estamos ahí en pros. Será que se enamoraran de mí solo saltando los ojitos. Ja, ja, ja. Ya, ja. Ya, ja. Que se me enamoraran de mí solo saltando los ojitos. Ya, ja, ja. Mira la juventud. Mira la juventud. Sí que están haciendo ustedes. No sé, que dije que así quiere que... ¿Qué querías? ¿Qué querías? Y no Mentira Una corona De mirar bien Como lo andan en la playa No Un trapito Algo así Mami, soy tu vaquero Mami, soy tu vaquero Mami, soy tu vaquero Eso, anda con todo la niña y a mí ¿Qué? ¿Qué escuché, gente? Tengan cuidado Ah, vi una chapa En la chapa te debes parar ¿Qué te gusta la chapa? ¿Qué te gusta la chapa? ¿Qué te gusta? Papi, te gusta la chapa que vibra Papi, te gusta la chapa que vibra Papi, te gusta la chapa que vibra Que vibra Que vibra Ah, ah, ah La música Puede ser ¿Puede ser suave? Lo puede hacer, lo puede hacer Uy, uy, uy Dos balones de Dios ya iba para el suelo Vaya, gente, aquí andamos, miren, gente Aquí andamos porque acá es donde nos cruzó la vida Deje todo Mis amigos, mi familia y mi ilusión Sí, aquí andamos porque quedó Eso Vaya, miren, gente Yo la veo como desanimada ¿Qué le pasa a usted? Apenas que me conmigo La desanimada Sí la veo ¿Y usted? ¿Qué? ¿Qué anda? ¿Usted no anda desanimada? No No, andaba, andaba Oye, está No, andáselo vos Eso yo te voy a decir que andáselo vos Y no está pierdo el solazo vos Bueno, descastigo por lo que no ha estado ella Que ha estado ausente, póngala ella sola No 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 ¿De qué? No, ella la Pero como a ti te gusta andar a vos Ves que usted no me manda Que es que no me manda No, usted no me va a callar a mí Usted no me va a callar a mí, lo estoy diciendo Miren, ahí anda la bolinche, ven Vaya, ven Acállese Vaya pues Sueños Están contigo Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque en mis sueños Me iré contigo Vuela, 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 vuela No, no me busques, que aquí no queda nada. De las llenas de la derecha no te andes burlando. No, ya me quedan dando que no te queden en la boca. De las llenas no. Oye. De las llenas no. De las llenas no. De las llenas no. Una almendra. No hay donde pelarla. Partirla te creo, pero pelarla no sé. Aquí están las chicas, ahí está la niña Wendy Méndez. Esperando que va un poquito hecha para hacer el mismo jueguito que traemos y traer a bañarnos también. Así es, y ahí tenemos a la niña Jasmine Aragón. Y aquí tenemos a la niña Nereida Reches. Tenemos a la niña Jessica Guardado. Tenemos a la niña Liz Sandoval. Ponte en cuatro hasta abajo. Las piedras en la parte. Las piedras en la parte. Es que las piedras está rompando. Es que este ron y ella supuestamente lo está partiendo. ¡Dale más! Dale, dale, dale. ¡Vaya gente! Aquí andamos toquis, toquis, los pollores. Aquí no voy a ver. Aquí andamos toquis, toquis, los pollores. ¿De qué? Aventadas. ¡Ay! Dale, dale. ¿Ahora me gusta hacer así? ¿Cómo? Aventadas. Ah, o sea, muy bien. Hay algunas cosas así, pero ya no se van a ver. No, pues eso, aventadas, pues hablar. Pero ya hay otras cosas. La cosa está arriba. La cosa está que nosotros, pues aquí andamos grabando, bichas. Miren nosotros, pues, echándole ganas a la vida, ¿verdad? Sí. Trabajando, ¿verdad? Y chúpalo. No, no creo. Aquí anda la mera, mera. La recia. No, te deja de venir a comprar. La incomparable. La Wendy Méndez. Ya te voy a agarrar a puros camorrones a vos, espérate. ¿Cómo que sí? ¿Cómo que sí?